Los días 19, 20 y 21 de junio de 7 de la mañana a 6 de la tarde en horario continuo en las instalaciones del Distrito Militar Número 19 en Buga se realizará la jornada orientada a esos ciudadanos que se encuentran ya clasificados por el sistema de reclutamiento, ya sea para que pasen a liquidar su libreta militar definitiva por ser exentos o inhábiles o libreta provisional para esos ciudadanos que tienen causal de aplazamiento por ser estudiantes. De igual forma a ciudadanos que ya definieron y que requieren de un duplicado de su libreta militar. Mayores informes en el Distrito Militar Número 19 de la ciudad de Buga.